Meli, bueno, una nueva feria del libro desde la Biblioteca Pública Municipal en un marco muy especial que son los 120 años de la Biblioteca Federico Schroeder. Hola Sergio, ¿cómo estás? Sí, así es, estamos nuevamente en la organización de lo que va a ser la segunda feria acá en la Biblioteca, la Feria Popular, como el año pasado, y este año, especialmente por los 120 años de la fundación de la Biblioteca, se van a hacer actos especiales también. Bueno, ¿tenemos la presencia de esta gente ya que estuvo el año pasado? Sí, así es, viene nuevamente Pablo, que es el encargado de la fundación Fundan Niño, que es quien trae todo el tema de la feria de los libros, que están subsidiados, como el año pasado, a precios increíbles, muy bajos, para que la gente pueda aprovechar. Bueno, ¿actividades que van a ser qué día y en qué horarios? Se estaría comenzando el día domingo, este año lo quisimos hacer un fin de semana porque hubo gente que no pudo venir durante la semana, entonces, bueno, a principio de marzo estuve charlando con Pablo y la idea fue justamente para el aniversario de Cerrito, el día domingo 28, poder traer la feria para que pueda aprovechar mucha gente, ya que viene mucha gente a disfrutar de ese evento, gente de afuera, gente local, entonces la idea sería ese domingo 28 de abril, a las 10 de la mañana se daría inicio de lo que es la feria. Que transiten por este lugar y que, bueno, conozcan todo ese rico material y diverso material que trae Pablo. Sí, sí, es muchísimo el material de todo tipo de libros, así que es para que la gente lo pueda aprovechar. El día domingo va a estar abierto a partir de las 10 de la mañana que se va a dar inicio a la feria hasta las 9 o 10 de la noche más o menos, y el día lunes y martes igualmente, de 9 de la mañana a 9 de la noche, todo el día va a estar funcionando para que puedan aprovechar ya sea todo el público en general, las instituciones educativas, todo aquello que les guste lo que es libro, literatura, puede darse una vuelta. Va a ser un hermoso espacio de encuentro. Sí, sí, así como el año pasado, que hubo mucha gente que la visitó y estuvo muy contenta y estaba pedida nuevamente para que venga Cerrito, así que acá estamos en la organización de eso. Bueno, con respecto a las actividades especiales que vamos a tener. No vamos a enfocar nuevamente en lo que es todo lo que es incentivar el tema de la lectura. Para los chicos, van a haber actividades con las chicas de Juegoteca, también van a haber actividades para las presentaciones de libros de artista, de artista, de gente local. De escritores locales. Escritores locales, exactamente. Hay una chica que va a presentar una novela que ha escrito para los jóvenes, Ana Paula Ramírez, ella va a estar en la presentación de ese libro, y también de Genar, ahí se me fue el nombre, Verónica de Genar, que también escribió un libro, también va a estar en la presentación de ese libro, y para los más chicos va a estar Pamela Riera, que escribió cuentos infantiles, así que ella también va a estar con esa actividad para los más chicos. O sea, que tenemos gente de Cerrito, que va a poder mostrar lo que hace. Exacto, es la idea que la gente de Cerrito aproveche estas oportunidades para que muestre lo que han realizado en lo que es la escritura de libros, de cosas así. Bien, y si alguno ve esta nota y tiene algo para mostrar, no sé si para esta vez o para otra, que se acerque. Sí, sí, siempre la idea es este año, por ejemplo, hacer muchas actividades en conmemoración de los 120 años de la biblioteca, tener previsto varias actividades, así que quien quiera aportar algo o realizar alguna actividad acá en la biblioteca, puede acercarse. Bueno, reiteramos la fecha, y no sé si te queda algo más por comentar. Bueno, sería el comienzo de la feria el día domingo 28, en el cual también vamos a hacer un acto en conmemoración de los 120 años de la biblioteca. Vamos a estar haciendo un descubrimiento de placas y unas gráficas que se han realizado en mención de lo que es el aniversario. Así que invitamos a todo el pueblo y a todo el que nos quiera acompañar para ese acto, va a ser un acto muy sencillo. Así que el día domingo, 10 horas, acá en la biblioteca, se va a dar comienzo a lo que es la feria. Recordar a quien fue don Federico Schroeder. Exacto. Recordar a lo que fue el fundador de la biblioteca y, bueno, tenemos contacto de familiares que van a estar asistiendo también al acto. Bueno, invitados todos entonces para esta feria, para este reconocimiento a Schroeder, para estas presentaciones de libros locales a través de los distintos días. Sí, sí, exactamente. Invitamos a todo el público en general y que sea una buena feria como lo que fue el año pasado. Seguramente va a ser mejor, Meni. Seguramente va a ser mejor porque la anterior dejó una muy buena impresión. Sí, sí, exactamente. Así que, bueno, estamos acá poniendo todo lo mejor para que salga todo bien. Gracias, Meni, como es simple suerte. Gracias.